Música Hola muy buenas a todos gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Josezeta5TF Hoy estamos en un nuevo video de Transformers Age of Extinction Donde hablaremos de uno de los personajes mas polémicos de Transformers Que es nadie mas y nadie menos que el Autobot Sizewipe Este auto que pues mucha gente esta encariñado con el Que hemos deseado su regreso de hace bastante bastante tiempo Pues al parecer hay algo que hace hace unos cuantos días De hecho bueno fue ayer Que pues me encontre un auto bastante curioso En las filmaciones de Transformers Age of Extinction En la parte de Chicago Donde encontre un auto que no habia visto que en la pelicula saliera Y aqui en las filmaciones parece que si estaba Y estaba a la par de Drift y Crusades Asi que bueno gente sin mas empecemos con este video Pues bueno gente entonces como les comentaba Pues ayer por la noche yo estaba investigando sobre Imágenes ahi de Chicago, de Age of Extinction En las filmaciones Y pues me encontre con una imagen que pues Bueno dos imágenes, tres Que pues me parecia muy extraña Asi que yo no las habia visto hasta la fecha de ayer Y pues como les dije Era un Aston Martin Bankish En el set de filmación de Transformers Age of Extinction En la ciudad de Chicago Lo cual me parecio bastante curioso Y algo que pues yo jamas habia visto Y pues intenté buscar mas informacion sobre este auto Y pues la encontre Y como pueden ver Este es el Aston Martin Bankish Que les enseñare a continuacion Como pueden ver este auto Esta bastante curioso Es algo asi como que No No entiendo Que hace un Aston Martin Un auto que pues es bastante De bastante valor Es bastante millonario Y esta a la par de Crusades Y de Drift Esto es algo que pues la verdad No tiene como que mucho sentido Ya que Si hay un auto De gran valor Y que esta en el set de filmación Y a la par de los Autobots Tiene que ser un Autobot O tiene que ser un Transformer Por lo menos Ya que no tendria sentido Que alguien ponga Y estacione un auto A la par Donde estan filmando la pelicula La verdad es que me parece Algo bastante estupio Y realmente yo creo que Esto si es realmente Un Autobot Un Transformer Que pues al final Fue descartado en la pelicula Asi como pueden ver Les enseñare a otra fotografia Que esta esta Un poquito menos de calidad Donde podemos ver el Aston Martin A la par de Crusades Lo cual es bastante curioso Y podríamos decir que Ya esta confirmado Es un Transformer Que pues Esta descartado Fue descartado De la versión oficial Ya que no tiene sentido Que hay un auto Ya les dije Que fuera de cualquier persona Y pues bueno Yo ayer discute esta Esta idea Con mis compañeros Cyber Youtubers Ultra Prime Blaster Bueno no Blaster no estaba Ultra Prime Orion Pax Ultra Fan Mas del montón Soliverr Grecker Y entre ellos Yo estuve discutiendo este tema Y no me acuerdo Que me dijo Creo que fue Soliverr O Ultra Que me dijo Que este auto Era el de Michael Bay Y solamente estaba ahí Pero no Eso es mentira Este auto No es el de Michael Bay El de Michael Bay Era otro auto Que es electrónico Y no es el Aston Martin Por lo cual Entonces Nos queda Nos queda una gran duda ¿Cuál es este auto? ¿De quién es? ¿Es un Transformer? ¿Por qué está en el set de filmación? ¿Por qué está la par de Crusades? ¿De Drift? Son varias preguntas Y que creo que puedo tener La posible respuesta Bueno Es una teoría Mi respuesta es teoría No está confirmado Pero yo pienso Que es el Autobot Sizeway Gente Yo creo que este es el Autobot Sizeway Ya que como vimos Pues en las filmaciones En China Pues si me acordamos También Supuestamente iba a aparecer El Autobot Mirage El February 458 Italia Especiale Que supuestamente Iba a aparecer Y como podemos ver También iba a volver Sizeway O yo creo Que eso es lo que tenían planeado Por lo que realmente Es algo bastante curioso Y pues No sé No sé Confirmarlo totalmente Si es Sizeway O Mirage Pero bueno Es una teoría Y díganmelo Ustedes ¿Qué opinan? Les hubiera gustado Que Sizeway Hubiera vuelto En este modo vehicular De Aston Martin Bankish Personalmente Me hubiera gustado Bastante Que por lo menos Ya Sizeway Hubiera vuelto Con otro modo vehicular Ya que el Corvette Stingray Pues fue utilizado Por Crossairs Ya el modo Concept No lo podían volver a usar Ya que fue usado En dos películas En la de 2009 Revenge of the Fallen Y 2011 Dark of the Moon Pero realmente gente Les parece Bueno a mi me parece Bastante interesante Este tema de Sizeway Y hasta de hecho Me hice una fotografía En Photoshop De él Atacando El edificio De KSI Que yo creo Que en esta escena Hubiera aparecido Sizeway Ya que Pues Lo vimos En esa set de filmación Y como pueden ver Esta es la fotografía Que hice Y le hice unas cuantas Modificaciones Como pueden ver Le quité la cuchilla Del brazo derecho Y le puse Como un tipo Gabra Ya que yo imagino Que al haber peleado Con el Cementary Wind En México Junto con Optimus Prime Pues él perdió Al que sea Alguna parte del cuerpo Y yo pienso Que por lo menos Perdió la cuchilla Y pues él tuvo Que quedan Más o menos así Pero bueno gente Entonces esto fue Más o menos Ah bueno Y mencionar algo más También Supuestamente En una escena Bueno supuestamente Está confirmado Que en una escena De KSI Cuando vemos A Stinger Pues podemos ver Que en esta escena También vemos un Aston Martin Bankish Pero color gris Y yo no sé Si este realmente Es el mismo Aston Martin Pues realmente Como les dije Yo pienso que es Sideswave Y que en la trama Pues él atacó KSI Y pues luego Se infiltró En la base de KSI En la base de China Pues para sacar Información A los autobots Para sacar Información de Kate Sobre algunos Bueno y Optimus Prime También De que autobots Murieron Que autobots Siguen vivos Y pues Como les dije De infiltración Ya que Sideswave Quedaría exacto Ya que Sideswave En la generación 1 Pues él Él fue bastante Tomaba bastantes Misiones de infiltración Al igual que Mirage Que ellos tienen Como un tipo de conexión En las Movers Pero bueno gente Entonces este fue el video De hoy Díganme que les pareció Esta teoría Realmente Está bastante interesante Este tema Pero bueno Nos vemos en el próximo video Ya saben Hagan un debate En los comentarios Sobre este auto Que está bastante extraño Y pues nos vemos En el próximo video Que pasen un buen día Tarde o noche Tarde o noche